I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, en mi casa ha vuelto a entrar otro virus, pero esta vez hemos caído como todos en general, toda la familia, excepto Iñigo, que Iñigo es el que está bien. A ver, y yo, yo solo tengo mocos, ayer se me empezó a caer el moquillo y hoy tengo más moco, en principio eso, nada más, tampoco he estado tosiendo, nada, nada. Y ya sabéis que cuando empiezo así con los mocos, que si respirando mucho por la boca, se me ponen los labios, fatal. En fin, bueno, pues eso, que estamos enfermitos. A ver, bueno, mi hija Irene, la mayor, también tiene mocos como yo, ha estado tres días, un poquito más fuerte que yo. De hecho, un día le tuve que echar rino spray porque no podía respirar y para dormir, pero bueno, Irene también bastante bien, o sea, bastante bien dentro de lo que cabe. Es una chica rona del norte, como digo yo. Irene pocas veces se pone enferma. Luego, mi marido ayer estuvo como regular, tal, y la que está mal, mal, pochita, ha caído, ha sido Elaya, que sí que cogió algún catarro y tal, hace poco, pero no había caído así enferma, enferma. Pero hoy sí que sí ha tenido que quedarse en casa. Ayer, ayer ya tosía durante el día y esta noche, pues no ha parado de toser y nada, su padre lo ha llevado al médico. Ojo, no le he preguntado, pero eso, me ha dicho, Anne, le he cogido cita a las diez y media para llevarla al médico. Dicho, uy, qué rápido, qué facilidad. No sé si es que el médico, si la pediatra tenía huecos o a lo mejor la han metido de urgencia y la han cogido. No sé, luego se lo pregunto cuando llegue a casa. El tema es que ha ido a su pediatra y la pediatra le ha dicho que tiene laringitis. Bueno, el rey de laringitis es Iñigo. Mi hijo al año coge como cuatro o cinco laringitis. Es su debilidad, la falta de madurez de la laringe. Bueno, Iñigo siempre ha tenido muchos problemas. En su día tuvo bronquiolitis crónica hasta los tres o cuatro años, con tratamientos en el hospital y bueno, demás. Pero luego empezó a coger laringitis. Y el haya, el haya también suele coger laringitis. No tan a menudo como Iñigo, pero suele coger unos cuantos a lo largo del año. Y esta vez le ha tocado. Entonces, bueno, le ha dado su correspondiente medicamento. Tiene corticoides o así para bajarle la inflamación. Y nada, está un poco pochita en casa. Y bueno, menos mal que su padre, mi marido, teletrabaja, trabaja desde casa. Y justo es que ayer me dijo, ay, mañana qué bien. Tengo una mañana bastante tranquila que no me han puesto reuniones, videollamadas, videoconferencias que suele hacer. Y me dijo, va, hasta las doce no tengo nada, no me lo creo, me dijo. Y digo, mira qué bien, porque así ha podido llevarle al médico a el haya. Me da mucha penita no poder estar con ella. Pero bueno, que han estado, han estado desayunando en el médico. O sea, después de, claro, en la mañana no tenía apetito el haya. Entonces, después del médico, sobre las once menos cuarto, así, han ido a una cafetería a desayunar. Así que, bueno. ¿Y qué más os cuento? Bueno, pues ayer, ayer tuvimos partido del Athletic, partido del Athletic. Y claro, lo televisaron, estuvimos viendo. A los niños les metimos después del primer tiempo. Antes los partidos empezaban a las nueve. Ahora empiezan a las nueve y media. ¿Por qué lo retrasan? Que, joe, normalmente hay muchos niños que quieren ver el partido de fútbol. Entonces, es mejor que empiece a las nueve para luego acostarles antes. Porque es muy difícil llevarles a la cama porque quieren ver el partido entero. Y nada, los niños no se pueden quedar hasta las once y media, doce. Hombre, si hubiese sido la final de Copa, que este año vamos a llegar. Y este año, este año lo vamos a ganar. Ya nos toca, ¿eh? Ya nos toca. ¿Sabéis cuántas veces ha llegado el Athletic a la final de Copa o a semifinales? ¿Sabéis cuántas veces? Este año le toca ganar. Este año sí. Y contra la Real Sociedad. La Real también anda muy bien. Bueno, el tema es eso. Que, claro, ayer estuvimos viendo el partido de fútbol. A los niños sí que les acostamos después del primer tiempo. Pero luego mi marido y yo nos quedamos a ver tal y cual. Y nos pusimos a dormir a las doce o así, súper tarde. Y, bueno, creo que me dormí bastante bien. Pero hoy a la mañana, pues, yo no sé qué me pasa. Que estos días me despierto antes de tiempo. Tengo mi despertador, tengo puesto a las seis y cuarto. Y a las seis, he hecho así. He dicho, joder. Y, bueno, pues, acumula un poco de cansancio. Os he hecho una introducción súper larga. Encima, esta noche con el ayacolatos me he despertado un par de veces. Porque, claro, estás como pendiente de que la niña no está bien también. Pero, bueno, dicho esto, que vosotras y vosotros lo que queréis es ir al pueblo. Y yo aquí venga dándoos aquí, hablando y hablando. No sé lo que habrá hoy para comer. Sorpresa, sorpresa. Bueno, he estado hablando por teléfono con mi padre. Igual hay garbanzos. Me apetece. Yo soy muy de puchero. Yo estaría todo el día comiendo legumbres. De hecho, nosotros comemos tres o cuatro veces legumbres a la semana. Tienen mucha proteína, carbohidratos buenos. Fibra, vitaminas. Así que, fenomenal. Es que luego hay gente que me dice también que comemos demasiada legumbra. Pero, oye, que es lo que hay. Bueno, lo dicho. Nos vemos en el pueblo. Estoy en el pueblo. Hace un viento, que no os he dicho nada. Pero hace un viento horroroso. Y está empezando a llover. Bueno, parece que ya se está acercando el frente que habían dicho. Un frente así bastante potente. Que llueva, que llueva. Porque mirad cómo está el suelo, ¿veis? Me he estado fijando en la carretera. Y estaba totalmente amarilla. Amarilla del polen. El polen este que sueltan las plantas, las flores. Bueno, pues es que no ha llovido en muchos días. Es rarísimo en Euskadi. Y menos mal que está empezando a llover. Ahí se ven las gotas. Este viento. Yo entiendo que el viento parará ya cuando empiece a llover con ganas. En la zona donde trabajo yo ya estaba lloviendo con ganas. Ay, se me está cayendo el moco. ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Ay, qué viento. Y se me está cayendo el moquillo. Qué desagradable, de verdad. Bueno, no sé. Le he llamado a mi padre para decirle que iba a estar poco tiempo. Y no sé si Valentina me ha preparado todo tuppers para que me los lleve a casa. Les he comentado que la peque está enferma y que hoy no me iba a quedar a charlar mucho tiempo. Hola, Ita. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? Joder, qué viento anda. Madre mía. Hombre, lo mejor estar en casa. Sí, claro. ¿Qué tal? Te veo potente. No, esa es la verdad. ¿Qué? Me calita la señora. ¿Te ha calentado la señora? La señora de la casa. ¿Qué? Joder, se me ha caído el moquillo. Estoy de nuevo con catarrota. ¿Puedes creer? Bueno, un virus que han traído mis hijos. Nos hemos puesto todos enfermos. Y está el haya enferma en casa. La he llevado al médico mi marido. Y tiene la laringitis. Y nada. ¿Qué has comido, pues, para no tener hambre? Nada. No he comido nada. Ni amarretaco he hecho. O sea, que hoy no le puedes obligar a comer. No se quiere ni sentar. Pero te sientas, por lo menos. A las tres y me he metido. No se, yo sí me siento. Pero ahora tú y yo, ahora me están. ¿Qué andáis discutiendo o qué? ¿Eh? Como siempre. Bueno, tranquilo que no te ha puesto plato. No, no, sí. No estoy diciéndole nada. Ella. Ah, ahora te pones plato. Ya sabía. Ya sabía yo. A ver, pero ¿cuál es la razón por la que no tengas hambre? Pues que no tengo. ¿Qué? ¿Qué pasa? El viento, su hija. El viento, el viento. El viento. El viento, su. Está empezando a llover, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya empieza a llover. Y... La cosa es que va a llover. Ojalá nieve, pero... Que va a nevar. Dos metros. Dos metros, eso. ¿Ha comido un flan eso entero? No, ayer a la noche y esta mañana. Un poquito. Claro, si te comes todo eso, no me... Ya los colegios. No, no, no. Es que no me comprendes. Te comprendemos, hijo mío. Hostia. Pero muy bien, muy bien. Ayer a la noche comí casi todo y quedo un cachito así. Esta mañana aquí lo he comido y no he comido más. Vale. Pero Aita, tus cenas no pueden ser lácteos. Tus cenas tienen que ser algo más contundentes. Da igual. Va, va, ya. Estamos aquí a ver. Se nota el caldo diferente, ¿no? ¿Qué le has echado, pues? Tiene gallina. Tiene gallina y puerro de oro. Gallina de oro y puerro de oro. Se nota diferente. Hace cada potinge esta. Pues oye, hace experimentos que le salen muy bien. Mira. A ver. ¡Hala lo que has traído! Puerros. ¡Hala! La ha de dar una vuelta. ¡Un montón! ¿Cuántos tengo también? ¿Cuántos tengo también? ¿Cuántos? Mil. Mil puerros. ¿Cuántos, eh? ¿Mil puerros? Sí, así que tiene puerros a... Pues yo con cinco ya tengo suficiente para hacer una puerro sola. ¡Hala! ¿Estás enferma? Sí. ¡Hala! Me han mandado para coger la paja, eh. Pero... Siempre tiene algo. Tiene que ir al reposo por 24 horas. ¿Reposo 24 horas? Para el fin de semana se le terminara para ir de juego. ¿Qué malo eres, Aita? Sí, claro. Muy bien. Ya tengo para este fin de semana. Sí, sí, sí. Estás tranquila. O sea, que... El que no iba a comer. Déjate. ¿Te he hecho un poco de tomate? No. No. Voy a poner el caldo. Si le quitas el caldo, sí. Ya, vale. Pues come con caldo mejor. Sí, con caldo. Así tal cual está muy rico, Aita. Muy bien, ¿ves? Al final, para adentro. Que está muy rico. ¿Esto? Yo le voy a echar un poquito de tomate. O de carne. A mí me gusta mezclar un poco. Así. Claro. Mira. El que no iba a comer. Eso es. ¿Eh? Ay, si son ya... Mira, dos y media. Hora de comer. Estoy comiendo porque hay que cumplir con la comida. Pero no es que por gusto, ¿eh? Sí, porque ayer te ha saltado la comida. Ayer no comí la comida. ¿Ayer no comiste? Bueno, ya hemos saltado la comida. Yo también. Comimos en la sala, ¿no? ¿Qué es que comimos en la sala? No sé, no me acuerdo. Un segundo, Mike, que taco. De picoteo. O sea, que andas flojo últimamente, ¿o qué? No. 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 No, pero... Yo en Navidad este compré dos kilos de azúcar. O había un kilo. Pero en Navidad, ¿sabes cuándo fueron pasados? Pero ya hemos comido nosotros, ¿compramos un kilo más? ¿Qué dices? Sí. ¿Cómo gastáis tanto azúcar? Ya lo he traído. Y había ya sido edulcorante esto. Para ser arroz con leche y flan. Ya se hemos hecho. El edulcorante ya se nota. La otra. Si no, si no. Pero ¿por qué te has dicho? Si no, ni te enteras. Sí, sí, sí. Sí, me entero. Sí. Alucino cómo os quedáis sin azúcar en tan poco tiempo. Buah, este. Si se pone dos cucharas en el café. Esta se lo come. ¿Sí? ¿Para qué café te toma? Y pone blanco el café. ¿Y tú? ¿Tú? Yo azúcar no me compro. Yo me compro. Vaya, se lo compro. Pero si eso, si yo sé que Valentina no toma azúcar. Si ya lo sé. Sí. No toma en casa. No. Vaita, no. No, tú ya no vas a comer flan en cinco días. Porque no haces más que comer y comer. Alitas. Dos alitas. Eso, alitas de pollo. Eso sí. No. Yo ya, a ver, comer una pequeña, esta. El que no quería comer. Eso es. El que le quería comer, mira. Mira, te has comido el plato de garbanzos, el alita. Muy bien. Pero lo que queríais, ¿no? Eso es. Si he comido para complacernos a vosotras. Ah, sí, sí. Para complacernos a nosotras. Muy bien. Yo también ya he comido mi pedazo de plato. Ala, viva, viva. Cómo nos hemos puesto. Bueno, y todo esto es para mí, Valentina. Entonces. Joder, madre mía. ¿Cuántas cosas me has puesto? Está llenado, eh. Anda de llanta. Está llenado, ¿ves? Venga, ahora a pasear al pasillo. Ahora que no vas a hacer. Ay, mierda. Te has hecho daño. A ver. Carne. Hola. ¿Cómo te vas a poner? ¿Todo eso para mí? Claro. Claro. Para ti y para él. Para tu familia. Y para mi familia. Uh. Vale. Perfecto. Al que tiene al... Tu guardián. Patata la yohana. Puré de verdura. Puré. Vale. Estupendo. Ya podrás llevar. Ahora. Para todo el fin de semana. Le doy de tu parte. Sí. ¿De chico? ¿El qué? ¿Remolacha? No. Nunca he cocinado remolacha. No, para ser batido. ¿Y aquí está en chica? Sí, claro. La niña está con Iñaki. ¿Está de recuerdos? Sí, le doy recuerdos. De tu parte. ¿Ya estás comiendo los caramelos árabes? Sí, pero ¿cómo controlaos? ¿Controlaos? Ah. Tengo dos o tres al día. Dos o tres al día. Joder. Cuando un día cae en el rique. A ver, voy a ver. A ver. ¿Dónde los tiene? Ah, ¿los tiene aquí metidos? Ah, en una bolsa los tiene metidos. Míralo. Al señorito. Bueno. Pues nada. Me voy. Ah, ¿me vas a recalar porros? Claro. Muy bien, muy bien. Para hacer una porrosalda. Ah, sí. Suelo tener lleno de plásticos. Vale. Muy bien. Hay sitio para todo. ¿Ves? Le he traído bolsa. Bolsa grande. Ahora me de los plásticos. Ay. Pues nada. Ay, igual me cojo unos limones del limonero. ¿Me cojo? Sí, porque se me han gastado y estamos utilizando limones. No. Quita, quita, que ya voy al árbol de abajo. Voy al árbol de abajo. No te preocupes. En un momento. Que seguro que hay un montón. A ver. ¿Comida para burros? Ah, pero la remolacha esa que dice. Ah, vale, vale. Mi padre es la leche. A la remolacha le llaman comida de burros. Hoy le tienes un poco alterado, ¿eh? No sé lo que habéis andado. Está alterado mi padre. Estaba teniendo lluvia y así estaba. ¿Así estaba? ¿Cuándo has venido? Hoy tiene día. No sé yo. El viento creo. El viento, el viento este. Hoy está tronado. O sea, no sé. Terrible. ¿Ves cómo llueve un poco? ¿Notas? Yo creo que enseguida va a parar de llover. Y... Va a parar el viento. O sea, va a parar el viento y se va a poner a llover un montón. Donde yo trabajaba estaba lloviendo un montón, ¿eh? Viene ya. Sí, sí, sí. Y mañana va a llover muchísimo. Qué desagradable es el viento. Madre mía. Bueno, hoy mi padre estaba un poco, no sé, tronado. Estaba tronado, pero mejor. O sea, ha sido algo raro. Porque estaba como contento, pero enfurecido. Un poco enfurecido. No sé cómo estaba. En fin. Hoy no me quedo más tiempo porque quiero ir donde mi pequeñita a darle mimos. Quiero que se tumbe conmigo en la cama ahora un ratito mientras yo tomo café. Me encanta. Sé que ella va a querer estar conmigo en la cama. Me llevo un montón de comida. ¿Habéis visto cuántos tuppers? Que, por cierto, si visteis el vídeo del jueves anterior, hubo alguien. Yo creo que fueron como dos personas, pero una de ellas me dijo que tenía... Y bueno, salisteis varias a defenderme. Este es un tema que en su día ya salió como diciéndome qué morro tienes, qué cara tienes por llevarte la comida de tu padre. O sea, este es un tema que yo en su día lo traté muchas veces y que ya lo hemos hablado. Y como diciendo que en vez de... O sea, en la frase ponía... Anne, eres tú la que tienes que atender a tu padre y eres tú la que tienes que llevarle comida y no quitarle comida o algo así. Y yo me quedé... O esta persona no es madre, no tiene hijos o es una persona insolidaria. No entiendo. O sea, yo... O sea, cuando mi madre estaba viva, mi madre siempre me llamaba... Bueno, yo con mi madre hablaba dos o tres veces por teléfono al día y siempre... Hija, tengo aquí comida para que te lo lleves. Mi padre también... Valentina también. Están... Porque al final yo tengo una vida acelerada. No tengo tiempo para cocinar y ellos quieren ayudarme en cierta forma. Y ellos pues tienen toda la mañana, tienen todo el tiempo del mundo. Están en casa cocinando y los jueves que saben que vengo, pues les hace ilusión darme comida. Y ellos se sienten bien dándome comida, pero como cualquier familia normal. Y muchas de vosotras me decís, Anes, que cuando vienen mis hijos y mis nietos a casa a comer, se llevan un montón de tuppers. Yo les preparo con alegría y con satisfacción de poder ayudarles de cierta forma. ¿En serio qué pensáis que le estoy robando comida a mi padre? ¿De verdad? O sea, es algo que me... Yo es que a veces pienso... Bueno, a ver. Pues hay gente que... ¿Vale? Hay gente para todos los gustos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente para todos los gustos. Y acaba de venirme ahora a la cabeza esto. Yo cuando en navidades vengo a casa de mi padre, los fines de semana que hemos venido a dormir con él, en vacaciones, siempre intento venir aquí a estar con él, con los niños todos juntos. Siempre le hago compras, bajo a Eroski, bajo a Mercadona, donde haga falta, le compro aceite de la garrafa de 5 litros, que no me importa que esté a 46 euros. Yo le compro papel higiénico, cosas grandes. Siempre me gusta, antes de irme, antes de volver a mi casa, siempre me gusta hacerle una compra y dejarle todo bien, todo abastecido, para que aportar mi granito de arena. Y lo pago yo gustosamente. Siempre intento ayudarle lo máximo posible a mi padre. Y bueno, no tendría que estar justificándome por esto. Pero bueno, pues si me seguís desde hace tiempo, ya sabéis que yo atiendo a mi padre lo mejor que puedo. Y siempre os digo que yo no grabo toda mi vida. Yo hablo con mi padre por teléfono mucho, le atiendo. No me puedo ir a la cama sin saber que está bien. Este es un ejemplo de los comentarios que suelo recibir un poquito relacionados con mi padre, Valentina. Este es un ejemplo, pero últimamente no sé por qué hay un montón de comentarios. Y mirad, alguien dice, es curioso cómo manejas los tiempos. Entras y saludas a papá. ¿Qué hay para comer? ¿Cuánta comida me llevo? Un tupper con arroz. Comer, comida, comer, comida, etc. Y el hola Valentina, ¿cómo estás? Quedó en el aire. Curioso el asunto. Y yo le digo, a ver, tener en cuenta que no grabo todo. No estoy grabando continuamente. Y claro que saludo a Valentina. Creo que es obvio, ¿no? Al igual que no, soleis ver las despedidas siempre. A ver, no sé, que no grabo continuamente. Yo cuando entro a casa de mi padre hay muchos momentos en los que no estoy grabando. Igual justo he estado saludando a Valentina y me ha tocado que no la he grabado. O a veces los abrazos a mi padre tampoco los grabo. O es obvio que no grabo continuamente, ¿no? O sea, y deciros que Valentina, la amistad que tengo con Valentina, o sea, la relación que tengo con Valentina va más allá que una trabajadora. O sea, tener en cuenta que Valentina es una trabajadora de mi padre, pero en realidad va mucho más allá. O sea, para nosotras al final es como una familiar, para nosotros, yo personalmente tengo una amistad con ella que no lo veis, que va más allá de YouTube y las pantallas. Los fines de semana incluso hay veces que nos vemos, solemos coincidir, no grabo toda mi vida. Y no debería de justificarme y contaros todo esto, pero mi hijo suele dormir en casa de Valentina. El hijo de Valentina suele dormir en mi casa. ¿Veis que esto no lo sabíais? Y hay muchas cosas así que no lo sabéis. Con este comentario estás dando a entender como que no trato bien a Valentina, o que no la saludo, o que de verdad no sabéis lo que hay detrás. No grabo toda mi vida, solo grabo el 5% de lo que pasa en mi vida, o incluso menos. Y no podéis soltar una cosa así o insinuar que yo paso de Valentina o tal. No sabéis lo que hay detrás. Si supierais toda la verdad, y no hace falta, no hace falta tener un poquito de cuidado con lo que decís. Mañana viernes vais a tener un vídeo de charla, de comentarios, pero va a ser un poco fuerte, un poco diferente a lo que hemos estado escuchando los últimos viernes. Porque bueno, para mí ha sido algo que me ha tocado la fibra, y bueno, quería que lo supierais porque al final es algo que está relacionado con todo esto. Y creo que estáis en el derecho de saberlo. Bueno, yo os invito a que veáis el vídeo del viernes de mañana. Bueno, dicho esto, me voy a casita. Ay, estoy viendo gatitos por ahí. Que vaya tela, tema de gatos. También ha traído bastante controversia, tema de gatos. Hay muchas personas que me habéis llamado insolidarias por no querer alimentar a los gatos. Hay varias personas por ahí que me han dicho que no tengo sentimientos, que cómo se nota que no me gustan los animales. Y bueno, ya os dije que a mí no me podéis responsabilizar de tener que alimentar a gatos que no son míos, porque no es mi responsabilidad. Y bueno, pues yo creo que ese tema ya está, ya está, no voy a sacar más. Valentina, pues cuando le da la gana, les pone de comer a los gatos, y cuando no, pues no. Y dicho esto, nos vamos a casa. Y bueno, pues ya está, no voy a sacar más. Vete a saber tú qué herida se ha hecho. Y su padre le ha puesto una venda. Pero, ¿has hecho sangre? No me lo creo. ¿Tiene sangre en la nariz? Sabéis que el haya suele sangrar mucho por la nariz, ¿verdad, cariño? Muchas veces. Es muy sensible. Ya conozco gente, ¿eh? Que es de sangrar por la nariz. ¿Verdad, cariño? Uy. Bueno, no tenemos mucha luz natural. Está el cielo gris. Y le he dicho a Elaya que luego tiene peluquería. Y como está tan aburrida, tan aburrida, pues quiere ir ya, ya, ya. Pero le he dicho que primero voy a ir al cole. Les voy a dar de merendar a sus hermanos mayores. Y después iremos a la peluquería, ¿vale? Quiero ir contigo. ¿Ahora al cole? Sí. No, tienes que esperar a que venga yo. Quiero ir contigo. Elaya, pero que estás enfermita. Está enfermita. ¿Ves cómo estás enferma? Entonces mucho cariño. Es... Ay, mi chiquitita. Te como todo. No me importa. Me comerme los mocos. De ella. No me importa, ¿verdad? Qué cariño. Tienes la boca rojita. Has estado comiendo fresas, ¿a que sí? Tienes el morro por aquí lleno de... Fresas. ¿Eh? Bueno, a Elaya le encanta ponerse tiritas, vendas... Aunque no tenga nada, se pone un montón de tiritas. ¿Eh? Y calladita, calladita, sin darme cuenta, suele ir a... Suele ir al armario donde están los tiritas y me quita todos. Y para cuando me doy cuenta no hay ni uno. Le encanta. Y bueno, bueno, me parece que aquí ha pasado algo similar, ¿no? O sea, te has hecho una herida tremenda y tu padre te lo ha puesto, ¿no? Sí, claro. Habéis ido al médico. Habéis ido al médico, ¿verdad? ¿Y qué te ha dicho al médico? A ver. Bien. ¿Estás bien? ¿Te ha dicho? Bueno, me ha dicho que tengo algeritis. Laringitis. Laringitis. ¿Qué? ¿Tienes laringitis, hija? ¿De vez en cuando coges? ¿Y te ha dado una medicina, un jarabe? ¿Sí? Eso es por la culpa de Bruno. Porque Bruno estaba en el cole y tenía ese catarro. Sí, Bruno estaba enfermo también y te ha contagiado. Bruno es tu amiguito con el que juegas un montón, ¿verdad? Está al lado mío y tengo al toque. Ah, ¿está contigo al lado? Sí. Ay, Bruno, Bruno, que nos ha contagiado. ¿Eh? Y yo a ti. Y tú a mí me has contagiado. Yo también tengo un poco... Irene, no sé quién fue la que trajo virus. Irene también está un poco enfermita. Lo que pasa es que es un poco más... Y Aita. Aita. Ayer pasó el día malo, Aita, ¿verdad? Esta vez se ha librado Iñigo. Esta vez Iñigo. Iñigo es el que suele coger la lingitis. Ojo, ojo, que Iñigo todavía puede coger la lingitis. Ojo, ojo. Es el más débil. ¿A que sí, Kuki? Jajajaja. Ay. Hemos puesto una película Bichos, pero nos hemos aburrido y hemos quitado. Hemos puesto otra película y se ha aburrido. A ver, hija, vamos a elegir bien la película. Quiero Bichos. ¿Bichos de nuevo? La película Bichos, ¿lo conocéis? Es de Disney, ¿no? Creo que sí. O no es de Disney, creo que sí. Yo creo que sí. ¿Ponemos Bichos? Sí. Venga, a ver. La reina. A Elaya le encantan los animales, entonces le encanta ver películas de bichos, de animales. ¿Por qué no vemos el libro de la selva? ¿Mowgli? Vale. ¿Quieres ver Mowgli? ¿Mowgli es divertido? Quiero ver el, 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 quiero ver el libro de la selva, el, el oso, el oso, el oso, a ver. Tapatu, mantarekin. ¿Qué mimosita es mi pequeñaja? Al final hemos cambiado la película dos veces y bueno, nos hemos quedado con el libro de la selva, que parece que ya esta sí que quiere ver, está bastante enganchada con el tema de Mowgli, a ver qué le va a pasar, si se queda en la selva o vuelve. Le he llevado a la peluquería, que tenía vez para cortarse el pelo, tenía ganas de ir para salir de casa y tomar el aire y quería ir al cole a ver algún amiguito, si todavía estaba por ahí, pero nada, hemos decidido volver a casa porque es que no para de toser y le duele mucho la garganta y se ha puesto así pochita. Bueno, ya está guapa, guapa, con el pelo cortito y ya le veis que está muy así, la cara que tienen y mejor que vaya a casa y se tiene que recuperar y mañana ya será otro día. Música